¡Míralo! ¡Qué arrogante! ¡Míralo! ¡Míralo! Música. Pipi, baile, pipi, baile. Baile al ritmo de Pipi. Con el baile de Pipi seguro no se harán Pipi. Me retuerzo un poco, un salto ayudará. Con el baile de Pipi ni una gota escapará. ¡Sí! Síganos, síganos. Vengan, síganos. ¡Ayuda! Compre demasiados víveres. Suba al elevador de la Positividad. ¡Listo! ¡Ha llegado a su departamento! ¡Sí! Solo ríndete, chico. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué pesadito! ¡Ah! ¡Ayú! ¡No puedes, Big Lord! ¡Vamos, Big Corazo! ¡Vamos, Big Corazo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Los dije! ¡La conseguiré! Solo necesito tiempo y la... ¡Eh! ¡Aquí habla inversionista! ¡¿Cuál es la razón, Mancilla? ¡Es mi honor de ver la renta está mal! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿La renta qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero que te envié? ¡En dulce golpe un juego que inventé! ¡Tomas de mi dinero y deuda soy! ¡Pero mi juego es espectacular! ¡La renta qué? ¡Nuestro sueldo, ¿cuándo pagarás? ¡Cuando alcance de estabilidad! ¡Observa tanta infelicidad! ¡Samosa, ¿dónde está tu humanidad? ¡La renta qué? ¡Samosa! ¡Mira cuántas personas has afectado! ¡Oh, ahora lo veo! ¡Yo los hice sufrir! ¡En serio, lo siento mucho, amigos! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Ay, cielo santo, ahora qué haré! ¡Adeudo, renta, más mi juego aún no terminé! ¡Aquí está todo, les pago de una vez! ¡Y con mi amado juego hoy, qué ocurrirá, no sé! ¡No tan rápido, Samosa! ¡Confía y llegará la hora! ¡Actitud positiva, hará el trabajo feliz! ¡No creer manzana y cese boniquín! ¡Pero no quiero decir a la derecha! ¡¿A qué dimensión crea alfondrilo que iremos de vacaciones?! ¡Uy! ¡Ah, perejano! ¡Felicidades viajeros! ¡Los baños están por aquí! ¡Sí! ¡Pasando la etapa 4, resistencia física, sí! ¡Sí! Esta pista de obstáculos simulará los retos de nuestras vacaciones. El baño que buscan está allá, en la más alta. ¡Más alta! ¡La más alta cima del yunireino! ¡א! ¡Ah! ¡Felicidades viajadas! ¡Wedit! ¡Ah! 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 mi culpa. Debí haberme quedado a ayudarte, pero estaba celoso. Creí que ser hermano mayor era fácil, pero solo es fácil porque tengo una hermanita menor muy inteligente. ¡Es la nariz mocosa de Nathan! ¡Alto! ¡Es hiedra venenosa! ¡Ay, no! ¡No! ¡Dámelo! Pero, Oliver... dije que me lo des. Mírame, Barry. Mira lo que hizo de mí. ¡Oye, el cascarón del hombre que una vez fui! ¿Cascarón? Entiendo. ¡Chicos! Bien, tome el champiñón y divídelo en tres. Y... cortan. ¡Rebanado de huevo! ¡Quieto! Y... ¡Clap! ¡Me voy a encuadrir! ¡Cop! ¡Cop! ¡Pap! ¡Cop! ¡Cop! No, no me des las gracias por salvarte. ¡Ayuda! ¡Wen! ¡Ya voy! ¡Hay que correr, ya! Kevin, ¿qué estás haciendo aquí? La última vez que te vi, te esfumaste en un túnel del tiempo. ¡Es una historia muy larga! ¡Rápido! ¡Todavía no está listo! ¡Casi listo! ¡Mao, parece enojada por los huevos! ¡Deberíamos movernos con más cuidado! ¡Por favor! ¡Amigo, no! ¡Melear es como cocina! ¡Es un hambre! ¡Oigan, tengo que concentrarme! ¡No pueden entrar el parico por allá! ¿Estás grabando esto, Gary? ¿Lo estás grabando? Bien, 0.4, 5, carga los tres... ¡Lo tengo! ¡Ok! ¡Al tomarte tu dulce tiempo hará que nos coma a todos! ¿Sí? ¡Bueno, tus cortes impulsivos tampoco están ayudando! ¡No seas todo loco! ¡Tú multiplicaste las cabezas del...! ¡Necesitamos actuar rápido para salir de aquí! Tal vez, pero sin un plan, seremos comida de Edra. ¿Por qué no lo hacen ambos? ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¿Ambos? ¿Quieres decir trabajar juntos? ¿Cómo? ¿Un equipo? Entonces, me disculpe rápidamente y salvé el día épicamente. Es decir, estaba planeando mi disculpa, pero Mau Mau impulsivamente gritó la suya antes de que pudiera decir la mía. Pareció temáticamente placentero. Lo siento, Mag. Yo también. ¡Hora de subir el picante! ¡Cómete esto! ¡No te muevas! ¡Muy bien! ¡Quien logre quitarle el collar puede golpear primero ánimo! ¡A ver! ¡Yo lo golpearé primero! ¡Ay! ¡Ok, cachorro! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! 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 ¡Calma, Sparky! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora dónde se fue ánimo? ¡Ah! 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 ¡Estoy! ¡Muy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Pais, pais, 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 pais! ¡Ah! 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 ¡Devuélveme mis huesos! ¡Oh! 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 ¡No tenemos huesos! ¡Pero al menos nos tenemos a nosotros! ¡Abrazo!